A presencia de la participación de la organización bandera Oye, estamos llegando a nuestros últimos Últimos detalles Oye, dos Oye, dos Oye, dos, cinco Oye, dos, cinco Oye, dos, cinco Vamos a seguir adelante, estamos llegando a nuestros escritos Celealitos, precisamente estamos llegando a nuestros Últimos, hoy más leyes Oye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy tenemos una televisión producida de la antena. Buenas tardes, bienvenidos hoy en día. Así que vamos a ver, estamos haciendo el sistema de áudio. Ya vamos a ver que vamos a dar a vos apreciéndola la televisión, la innovación y la operación para que nos ofrecen hoy en esta, gracias a su gran tarde. Hoy se lo verán para un millón de dos horas, pero si te ha mandado un papel agrando hoy en esta seguridad, su gran parte. A todos los que nos ofrecen hoy en esta seguridad, hoy en esta seguridad, a todos los que nos ofrecen, a toda la gente que nos ofrecen allá en la Unión Dominicana, a la gente que nos ofrecen allá en el desarrollo. A todos los que nos ofrecen hoy en esta seguridad. ¡NACO! ¡Flaco! Hola, señor presidente Maco, para que pasen a la presidencia de la región ahora va a ser usted a mi compañero Flaco Sopilo. ¡A la presidencia de los señores de la audiencia! ¡Vece con mi casa! ¡A la presidencia de la región! ¡Vece con mi casa! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ a los tres venidos, venidos por los tres, se quedan con vos, venidos por los tres, se quedan con los tres venidos por los tres No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.